La hipertensión arterial en la edad media de la vida, hipertensión arterial persistente, se asocia con un aumento del riesgo de desarrollar demencia en etapas más avanzadas, como así muestran varios estudios. En concreto, una cohorte del estudio de Framingham, con una edad media de 55 años y que fue seguida durante 18 años, se pudo ver como la incidencia de demencia aumentaba en un 60% con respecto a la población que no era hipertensa. En esa misma cohorte, se pudo ver como el control óptimo de varios factores de riesgo cardiovascular, uno de ellos es la hipertensión arterial, reducía la incidencia de demencia con respecto al grupo en el que al menos un factor de riesgo no estaba controlado. Otros artículos hablan de que la presencia de cifras tensionales por encima de 130 mmHg se asociaría en un aumento en el riesgo de desarrollar demencia. Existen varias teorías para explicar esta situación entre hipertensión arterial y demencia. Una de ellas habla de la disminución del volumen cerebral en pacientes hipertensos en la cuarta década de la vida, con un aumento de la sustancia blanca, aunque sin un aumento del depósito de aminoíde. Otra teoría se basa en el hecho conocido de que la hipertensión arterial es un factor de riesgo para la enfermedad cerebrovascular y que a su vez la enfermedad cerebrovascular es un factor de riesgo para desarrollar demencia en edades futuras. Afortunadamente, tenemos varios meta-análisis que muestran cómo la reducción de las cifras tensionales con fármacos y con independencia del grupo farmacológico utilizado se asocia a una disminución del riesgo de aparición de demencia. El hecho de que sea independientemente del grupo farmacológico utilizado va a favor de que más que el grupo terapéutico siga la reducción de cifras tensionales per se la responsable de la disminución en la incidencia de demencia. Es por lo tanto muy importante la reducción de las cifras tensionales en el paciente hipertenso y el control óptimo para disminuir no solo la incidencia de enfermedad vascular sino también para disminuir la incidencia de demencia. Nunca es demasiado pronto. ¡Gracias!